sino el pago parcial del salario que se le adeudaba y también hay que recordar el otro juego de Universidad de San Carlos fue en casa, perdieron 0-1, anotación de Fernando Galo contra el equipo de Shell Aju Mario Campo Seco esos son los cuatro juegos del cuadro universitario cuidado que Dink le regaló gol de la Universidad de San Carlos cuando se tiene vena, se tiene vena Carlos Cambiani con la chilena le había pegado mal pero da en el pecho de un defensor el balón para adentro habrá que ver que dice el árbitro central con capucha sin capucha Carlos Cambiani anota para la U 1-0 gana la San Carlos y el gesto entonces con tarjeta María del profesor Juan Carlos Guerra que por qué, que si esto, que si lo otro la historia queda en 21 minutos en el gesto de la anotación que cuando se es un goleador sencillamente se tiene eso dos circunstancias una en saque de banda no hay fuera de lugar más allá que estuviese adelantado dos, la chilena me parece que a la hora de la dirección y por la zona de contacto y la fortaleza misma pudo haber sido controlada para Norman Martin incluso despejada por un defensor pero la mala suerte sencillamente del defensor o si usted quiere la fortuna de un goleador esa vena que tenés que te topa en la espalda y se va para adentro la tiene ahora el nuevamente goleador único del fútbol guatemalteco el mexicano Carlos Cambiani que a él, al menos a mi entender se le acreditará el gol por parte del árbitro central Universidad de San Carlos lo gana 1-0 dice vaya, cómo no, con el festejo el gol lo comentamos todos en Canal 3 es el super canal Walter Gómez gana la Universidad de San Carlos tal y como lo mencionabas 1-0 con la anotación de Carlos Cambiani ya no lo confirman y es que el disparo la chilena que efectúa el mexicano lleva trayectoria de arco así que con el desvío se va finalmente hacia el fondo de la portería pero con eso que les decía antes que llevaba trayectoria de arco es suficiente para darle el gol a Carlos Cambiani y se marca autogol cuando la pelota es desviada y toma trayectoria hacia el arco y no llevaba inicialmente la trayectoria hacia el mismo así que la anotación oficialmente para el mexicano Carlos Cambiani que llega ya a 6 goles con el equipo de Universidad de San Carlos la gente muy contenta porque su equipo está a Julio Moreno al Chonchi el Chonchi yo no sé 3 escritorios para él por favor para que se sienta no le va a quedar alguno el balón que se pierde en línea de fondo dice el árbitro central que nos vamos al saque de puerta le pertenece al deportivo Zacapa desde el fondo va a venir el guardameta Manuel Martín aquí la jugada para mí hay contacto sí, ¿verdad? ya el balón está dividido interrumpe la dirección de Cambiani que ganaba línea de fondo a mi entender al menos yo la tengo clara para mi entender ni siquiera es para polémica hay zona de contacto gracias compañeros mira tac y acá sí existe un reclamo no airado sencillamente porque Cambiani sabe que juega ya con tarjeta amarilla exactamente una más y se perdería la U no solamente en el resto de este juego a su goleador al único que ha notado de la U en la liga nacional en su retorno sino que además el siguiente también Otto Barrios que sale desde el fondo abrió por el costado de la izquierda y Edín Edillo López que llegó y cometió falta Edín se pasó llevando a Priego y el árbitro central marca la zona para que se venga el tiro libre en favor del equipo San Carlista por el costado de la izquierda aquí la falta de Edín Edillo López también Eric García que llegaba acá es donde dice uno que a veces los árbitros reitero es comentario muy propio miran dónde está el balón es decir en qué zona del campo está porque a mi entender acá no hay movimiento de pie si querés es solamente la rodilla y hace contacto y claro es una infracción pero la otra si hay movimiento de pierna derecha embarrida el balón abandonó el terreno de juego en el 100% de su circunferencia y por eso el saque de banda un remate directo a Cancelvería Carlos Mercedes Vázquez con el saque de banda parecía que Edín Edillo López jalo niaba Camiani se lleva la mano al rostro Camiani el mexicano pedía penal el árbitro central dice no hubo nada señores sale el equipo de esa capa con servicio largo y por arriba equivocaron nuevamente la ruta Marlon y Valdeón que llega toma el balón con sus propias manos porque quiere que su equipo el oriental empiece a jugar de manera más rápida toca Ronald Ramírez Ramírez que tiene cerca Jim Estrada no Ramírez todas las quiere hacer él porque llegaba de largo se pasaba Carlos Mercedes Vázquez pero logró recuperarse y la toma de pierna derecha para salir en conducción pide el acompañamiento se la pedía Otto Barrios ahí va el servicio pegadito al costado de la derecha ahora se puede levantar el centro atención porque ataca la U buena pelota balón por arriba Edín Edillo López nuevamente ganando sobre la marca Edillo Rosales que la termina regalando el balón que quedaba cerca Mazzoni que llega con el dominio y acá la jugada a ver ah bien fíjate hay jalón de camiseta tienen razón los compañeros de la móvil ahí precisamente asistencia de mexicanos jalón de camiseta Eric García corrijo el tema entonces es equivocación de Juan Carlos Guerra y de este servidor en cuanto a la interpretación de la jugada existe jalón de camiseta y el de línea también el línea tenía la jugada de frente es el que le queda aún más de frente a ver es el 2 Alfredo Almengor el balón ahora le pertenece al equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala la tiene el equipo universitario atención porque un balón que quedó suelto otra vez empujones dice Juan Carlos Guerra penal 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 para la U llega Eric García a reclamarle aquella de las postrimerías del primer tiempo sobre Juan José Prado Ceseña al final de cuentas la de Priego termina rindiendo frutos si al final de cuentas por la habilidad pasa en banda Donny Ábalos hay una mala marcación en un balón que es dividido ahí está el jalón de camiseta es mínimo si querés fue más evidente el otro ya teniendo la reiteración y por las circunstancias del rectángulo de las acciones Edín El Gillo López le desea buena suerte al debutante Norman Martín Ivano Universidad de San Carlos en menos de 55 minutos puede ubicar el dos goles por cero si viene la U ni preguntar quién lo va a tirar porque tiene que ser responsabilidad que llegó del norte para ser el goleador del equipo universitario y si anota este llegaría a 7 Carlos Camiani Marlon Iván León desconsolado sobre la media luna y manos en jarra el jugador artillero del torneo al momento con media docena de tantos a ver si logra ser el séptimo Carlos Camiani Norman Manuel Martín de frente el disparo al marco el palo 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 palito palo el palo derecho dijo que no se salvó sacapa y se queda entonces universidad de san carlos el tema pasará ahora por el plus anímico primera ocasión en liga nacional que falla un tiro libre penal el goleador de la liga guatemalteca el mexicano carlos camiani félix falla el palo dice que no tanto ubicación y tanta distancia en cuanto a la fortaleza evitan que universidad de san carlos tenga el dos goles por cero y el manejo de partido vamos vamos dice isaula acá la reiteración hubo invasión por parte de un jugador del deportivo sacapa el caño dijo que no a mi entender es bien cobrado pero como la historia dice si se falla está mal pateado el palo dijo que no camiani se queda con dos disparos efectivos de penales uno fallado seis anotaciones y el uno por cero a favor de la U balonazo por arriba se perdió en el fondo va a ser saque de puerta para los universitarios reacciones en los bancos Walter y Jacobo adelante compañeros tal y como lo mencionan sale inmediatamente el técnico Marlon Iván León dice a su asistente técnico al profesor Contreras bueno se hará una variante en este momento y la platicaban en torno a lo que se tiene que hacer de parte del cuadro sacapaneco para tratar de encontrar el empate en el partido es Obando el jugador que en este momento acelera su entrada en calor y que se convertirá en la primera sustitución de parte del técnico de los gallos Arturo Obando con el 6 siempre siempre